¡Dios mío! ¡Ábreme! ¡Tac-tac! ¡No! ¿Qué hice? ¡Mi trabajo! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa! Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Barney! ¡Son las 8.47 de la mañana! ¡La temperatura del exterior es de 34 grados! ¡A las dos! ¡Anda más! ¿Qué queremos amigos? La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. ¿Ya? ¿Ya dejaste hablar? ¿Ya puedo hablar? Bueno, parece que sabe. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Sino? ¿Cómo están? Yo soy Hampton y se me mideos a Half-Life 1. Así es. Este es el gameplay alternative que voy a tener. ¡Oh! Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector F. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector F. Deberá volver al intercambientado del sector F. Y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad... ¡Ah! ¿No puedo callar a ese bicho? ¡Cállate! ¡Déjame hablar! Soy Gordon Freeman, por dios. ¡No! ¿Qué? 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 ¿Examen? Ne, ne, ne. Yo no frameé para esto, señores. ¡No! Bueno... Ya se cayó. ¿Qué onda? Estamos aquí en Half-Life. Así es. Ya había jugado... He jugado al Half-Life 2 y los que le siguen, pero nunca tuve la oportunidad de jugar al Half-Life 1. Y aquí está, señores. A ver qué tal me va. Es un juego muy difícil. Me han dicho por ahí. Pero bueno, a ver si lo puedo pasar. Me encantan estas gráficas. ¡Ay! Choqué. ¡Oh! No se permite comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte. ¡No como! Bueno, sí como. No bebo, no fumo. Nada de eso. Solo comer. ¡Yo quiero comer! ¿Cómo que no puedo comer, eh? No saque los brazos por las ventanillas. No intenta abrir las puertas hasta que el 3 se haya detenido completamente en el anteno. En caso de emergencia. Estamos en un gozano. ¿No me voy a sentar? ¿No me puedo sentar? A ver, ¿cómo me agacho aquí? No, con cuatro. Ahí está, ya estoy sentado feliz. ¿Qué es eso? Oh, un helicóptero. Qué bonito desierto. Así es, señores. Bienvenidos a... A media vida, la media vida de Gordon Freeman. Vamos a ver si enloquezco antes de terminar este juego o no. Vamos a ver qué pasa, qué pasa. ¿Qué es eso? Vamos a chocar. Frena el tren. No. ¿Está muy fuerte o no? A ver, a ver. Opciones. Audio. A ver, vamos a dejar todos igual. Ok, se oye igual. Gracias. ¿Dónde estoy? Mis pies. Por Dios, no tengo pies. Salta la... Brinca la tablita. Yo la ya brinque. Algo me pica. No, no, no. Ya llegué. Ya llegué a mi destino. Cargando. Ahí está. Sujeto a Gordon Freeman. Para un miti... ¡Ah! Tengo miti. Ese daño es... ¡Pau! Qué joven estoy. Educación y Doctora de Física Teórica por el MIT, señores. MIT. Cargo a Segundo de la Investigación. Sujeto a Gordon Freeman. De forma física. ¡Dios! Cuánto ruido hay en este juego. Con que para el otro lo voy a bajar un poquito. ¿Qué? ¿Es eso? No estoy yo solo. Vivo solo. Bueno, ¿cuánto dura este viaje? Creo que el primer capítulo lo va a hacer en un viaje. ¿Tenés? Si lo suyo tiene conocimientos de física, teórica, biomecánica, u otras disciplinas de alta tecnología, pónganse en contacto con nuestra sección de personalidad civil. Los laboratorios de la empresa siguen una política no disociente. Poder ser... ¡Dios! ¡Cuánto ruido! ¡Cállate tú! ¿Alguien que me pueda bajar, por favor? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Al fin. Ah, pensé que había parado. Ah, me caigo. Ah, no. Pensé que me estaba cayendo. Bueno, sí, de hecho, me estoy cayendo. Uh, ahora estoy sobre el piso. Ey, ey, G-Man. G-Man. ¿Y quién eres tú? No, G-Man. Eres un bitch. You are a bitch. Me han acabado, G-Man. Bueno, señores, ese es G-Man. El tipo que me acosa, que acosa a Gordon Freeman. Es un alien, señores. ¿Quién sabe qué sea? Hay bastantes teorías de lo que sea ese tipo. Pero bueno. Órale. Ah, no, no. Ah, ya era hora. A ver, pide puerta. Déjame salir. Déjame salir. Uh, cargando. ¿Sabes qué? Ya me caíste mal. Vamos, policía, ven, ayúdame. Ayúdame. Cállate. De cual seguro voy a desatar el caos ahorita. Voy a abrir un portal a una zona, a una dimensión desconocida. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Oh, qué voz más grave tienes. Un poco tarde porque esta bata no me soltaba. Ah, vaya. ¿Qué onda, eh? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo va todo, policía? Espero que lo estés disfrutando bien. Porque en cualquier segundo voy a desatar el caos aquí en Black Mesa. En Mesa Negra. Ok. Oh. ¿Cómo te llamas? Quién sabe. Quédate, yo quiero hacer eso. Ah, sí. Genial. Sí, señores. Todo va bien. Materiales anómalos. Bueno, esto me recuerda a una parte... Black Mesa Research Facility. Hola, Gordon. Tenía unos cuantos mensajes para ti, pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún estoy tratando de recuperar los ficheros. Menudo día llevo. También ha habido problemas con la cámara de pruebas, pero creo que ya están resueltos. Me han pedido que me asegure que salgas para allá en cuanto te hayas puesto tu traje de protección. Ok, muchas gracias, amigo mío. ¿Y tú qué? ¿Qué lo andas viendo, eh? Me pregunto si debería repetir la prueba. No, Einstein. Vámonos. A ver, mi traje. Yo quiero mi traje. Saludos. Saludos, tío. ¿Qué onda? Bueno, sí. Todo esto parece bien. Ojo. ¿Y ustedes qué? ¿Qué se traman? ¿Niggum? ¿Niggum? ¿Ojo otra vez, G-Man? Señores, ahí está G-Man en persona. Te encargo de hueso. Sí, ya te encontré, bitch. No. Aquí tiene encuentros más... Más probas que en Half-Life 2. No. ¿Qué? ¿Ya esto es todo? Hola. Ok, ya basta. Ya, ya, ya. Mucho déjà vu. Sector B. Coolant. Ah, quién sabe qué dice ahí. Hola. Te has equivocado de exclusa de aire, Gordon. Ya sabes que no te puedo dejar pasar por aquí. Pero yo quiero... Solo es un día especial. Hoy tengo un video, mis compañeros. Tengo una cámara en la cabeza. No, no me deja seguir. Ni modo. Otro día será. Otra vez. Y allí... Sigue G-Man hablando con ese bando. Wow, los acabo de ver allá. ¿Qué rápido? ¿Qué? ¿Qué quieres? A ver, supongo que es para acá. Hola. Hola, hola. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vamos por la izquierda. Como que aquí no pensaron mucho en los científicos y los repitieron todos. Ah, hola, Gordon Freeman. Me alegro de verle. No, yo no. Te acabo de ver allá. ¿Y qué? ¿Aquí se puedo pasar o qué? Quédate. Lo siento, Gordon. Tengo estrictas órdenes de no dejarte pasar sin el traje de protección. Uy, pues, ¿dónde está? Dime. Avísame dónde está mi traje. Ok. Bueno, no. Ya vemos que sí podemos pasar por ahí. O sea, para ser un científico corro demasiado rápido. ¿Camino demasiado rápido? Ya. A ver. Un piso de ajedrez. Cola. ¿Eres Kleiner? ¿Tú eres Kleiner? Hey, ¿sabes dónde están? Tenemos que llevar estas corbatas tan ridículas. ¿Por qué? Para ver quién pregunta. ¿Por qué otra cosa? Oh, genial. Te habré dejado las instrucciones de apagado. Ja, ja, ja. ¿Aquí está mi traje? Oh, sí, ahí está mi traje. Genial, señores. La tiene. Ti, 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 ti. A ver, creo que tengo que bajar la palanca esta de aquí. Hola. Ey. Déjame usar mi traje. A ver. ¿Es futurista esto? Ponte, traje. No, entonces, ¿qué tengo que hacer? Científico, ¿me puedes ayudar? Ey. Ey. ¿Qué es esto? Alguien me ha vuelto a esconder las gafas. Ja, ja, ja. Ya ves, por usar gafas. No, yo también uso gafas. ¿Cómo se abre esto? Ey. Déjame. ¿Y esto no es palanco así? No, qué, qué tonto. Hola. Ahí está. Ojo, ojo. Chan, chan, chan. Hora de ponerse guapo. Bienvenido. Bienvenido al sistema de protección TP Mark IV. Para uso en condiciones de entorno peligroso. Precaución. Nivel de energía del traje de protección. Debajo de. Activado sensores de contaminación atmosférica. Activado sistema de controlación de asuntos vitales. Activado sistema de control de munición. Activado sistema de selección de armamento de defensa. Es un rap. Gracias. Todos son muy amigables conmigo. Quizás saben que voy a desatar el caos. A ver, panderes para acá. Oye. Señores, yo llevo el ritmo en la del traje. Hay una grabadora. Parece que hoy vas a ser el protagonista. Sí, que sí. Oh, sí, señores. Ti, 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 ti. Ay, qué, qué. No hice nada. Bien. Ah, ¿se acabó la música? Chale. Ok. Cargando. Otra vez como de que me dejen escoger a... Izquierda, pues. Oh, ahí venía. Perfecto. Doctor Johnson, por favor, llame al tanque de observación 1. Madre dios. Aquí. Hey. A ver. Ya. Creo que va a dar al mismo lugar. Working as a team. Sí, claro. A ver, elevadorcito. Aquí se pone, ¿verdad? Ok. Ya vamos aprendiendo. Ya vamos aprendiendo. Volvió la música feliz. Ti, 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 ti. ¿Y esto qué es lo solo o qué? Oh, ya. Ah, bueno, señores. Ahí vamos. Que empiece la... Diversión, eh. Diversión. Oh. Este es un juego que... Para mí me gusta mucho la historia de Half-Life. Es uno de los... Múltiples juegos que tengo favoritos. Oye. ¿Qué? ¿Tú tienes algo que decir? Hey. Ok. No. No sé. Muy bien. Ahí vamos. Hola, policía. Au, au, au. Para ser un científico se mueve demasiado rápido. Tan rápido que a veces no me controlo. Acula al puesto de control bravo de su partida. Ahora ese vato. Cargando. Control... Oh. En la sala de control. Perfecto. Hola. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. El honor le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirla. Lo están esperando, Gordon. En la cámara de pruebas. No tienen respeto. O sea, no termina de hablar uno y ha hablado el otro. Qué case. Qué bono chillona tienes. Órale. ¿Qué? ¿Quieren que entre ahí o qué rayos? Ahí está el causante de las multas. Muchas desgracias que van a ocurrir ahorita. ¡Mola! Oh, y se rompió. Déjame salir. Órale, ¿qué es esto? Esto da vueltas. Qué genial elevador, señores. Ah, bueno. Esta vez es para la derecha. Qué bella ese vato. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. No, 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 no. Tenemos que seguirlos. Tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. ¿Administrador, eh? Sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Bien, adelante. ¿Qué pase ahora? Pues qué mal, señores. Yo no confiaría ni en mí mismo porque lo que voy a hacer no es humano. Órale. A ver, quítate, científico. ¿Me dejas pasar? Ah, gracias. Hmm, creo que era yo el que no lo dejaba pasar. Tintintin, tintin, tintin. El futuro está aquí. A ver. Vamos a guardarlo. Aquí. Ahí está, guardo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Creo que tengo que subir para acá. Probando. 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 Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El especímen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Oh, no. ¿Qué acabo de hacer? ¿Lo activé? Dime que lo hice bien. Muy bien. Seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1. Observo vectores de fase previsibles. Oh. ¿Y luego qué? ¿Me bajo? Emisores del nivel 2. Activación. Ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. De acuerdo. Condensadores superiores al 1,05%. Oh. Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. Eh, no. Vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Manteniendo la secuencia. Parece que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el especímena del sistema de entrega. Jejeje. No. Jiro. Aléjese de los rayos. Dios mío. Ábreme. Toc-toc. No. ¿Qué hice? Mittudo de abajo. Ah. Espero que esto lo pongan en el currículum Si no, nadie me va a querer contratar Sáquenme malito sea ¡Hala! ¿Qué es eso? Bien, me morí señores Hasta aquí se acaba el gameplay No duré mucho, no es cierto Ok Sigo vivo ¡Holy shit! ¡Oh my fucking goodness! ¿Ya tan rápido estoy aquí? Sáquenme, sáquenme Dejen de jugar ¡Ah, no, vortigaons! Si no te mueves, no te detectan ¡Órale! Consecuencias imprevistas ¡Santos macarrones! ¡Au, au, au! Ahí está la celda ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Uy! ¡Llévate! ¿Dónde está la celda? ¡Déjame salir! ¡Me voy a morir! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Revívenmelo! ¿Ese puede revivir? Se murió ¡Ay! ¡Revívedo! ¡Oh! ¡Fucking millionaire! Científico que acaba de pasar No fue mi culpa Ellos me dijeron que lo hiciera ¿Y ahora qué? Bueno señor Yo creo que hasta aquí voy a dejar el primer capítulo Espero que les esté gustando esta serie Así que deja tu like que te gustó este capítulo Comenta si tienes alguna duda Y suscríbete para más Yo soy Hamter Y con esto me despido Nos vemos en el próximo video Seguiremos